Continuamos, seguimos para todos ustedes, tu banda Papi Murillo Cambiando de sismo, zapateadito en este momento, en nuevo género Claro que sí, ahí está Papi Murillo, tu banda orquesta Tu banda, tu banda de moda, por supuesto Esta temita se viene, Cortavenas, Cortavenas, para ti, con mucho cariño Estoy saltando ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa huentita! ¡Qué bonito! ¡Cortavenas, Cortavenas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cortavenas, Cortavenas! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Tevo vino! ¡Sapacadito, sapacadito! ¡Sapacadito, sapacadito! ¡Sapacadito! ¡Como dice, como dice! ¡Esto se canta! ¡Sí! ¡Si tú te vas amor! ¡Si tú te vas amor! Me corto las penas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Ahora me quieren dejar Dime, dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime, dime por qué me pasó de llorar Si todo te lo di Y la gira más alegre Saltando, 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 saltando Eso sí Esto se canta Se baila Y se cosa así Zapateadito Tienes que romperlo y pienso Cántalo, cántalo, cántalo Si tú te dejas amor Si tú te vas, mi amor Me corto las penas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo te he amado Ahora me quieres dejar Ahora me quieres dejar Pues lárgate Antes tú me vales la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú me vales la pena Ahora ya me das pena Si tanto insistes en irte Pues lárgate Desváñez la pena Pues ahora no Sentimientos puros De tu banda, Polimorio ¡Curcavenas! ¡Debolido por el mundo! ¡Debolido por el mundo! ¡Debolido por el mundo!